... Tempo de Diversión en Semana Santa es un programa que la tenencia de Alcaldía pone en marcha en colaboración con la Asociación Juvenil Améncer. Juegos, rutas, obradoiros y deporte forman parte de las actividades que se ofertarán los días laborables para que los padres tengan una alternativa para llevar a sus hijos. Sabed es que no verán se falló campamento urbano, también en colaboración con el Consejo de Orense, y en todo lo que pretendemos ahora en estas vacaciones de Semana Santa sería plantejar alternativas en actividades gratuitas e libres de participación a todo neno, nena de Orense entre 9 y 14 años. Van ser los días non lectivos elaborables, es decir, los días en que os rapaces non teñen colexio e os pais nais teñen que traballar. El deporte también tendrá un hueco importante durante la Semana Santa Orensana con la celebración de varios campeonatos. Esto completase nesta semana con toda actividad deportiva. Hay un campeonato internacional de sinasia acrobática que vai ser o 15 de azo 6 de marzo na Universidade en Os Remedios con dúas equipas de Pontevedra, unha de Vigo, o equipo das Burgas do Orense, un equipo exemplar, a selección portuguesa, subcampeona do mundo, e varios clubes portugueses, por lo tanto un campeonato internacional de altísimo nivel. Hay tamén un trofeo, o segundo trofeo, Ciudad de las Burgas, de fútbol Benjamín, de fútbol 7, donde participan 12 equipas, nas cuales 3, Ponte Urense, Pabellón Ourense, Club Deportivo Pabellón Promesas, son da nosa ciudad. Durante estos días se inaugurarán las nuevas instalaciones de Xave de la Alameda. Alexandre Sánchez Vidal recalcó hoy que están estudiando de dedicar un día del calendario a este juego popular. Un total de 120 escolares de 7 centros de la ciudad participaron esta mañana en el Pabellón de los Remedios en las primeras mini Olimpiadas Ourenseanas, una iniciativa organizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Urense, en colaboración con la Fundación Educación Deporte Saúde, que preside el exjugador deporte y vista Frank. El futbolista llegó a la ciudad acompañado por su compañero Javier Manjarín, otro de los integrantes del Super Deport. El alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, recalcó que lo más importante es la participación masiva de los jóvenes. La parte, por supuesto, de animarlos a que fagan deporte que es importante, pues también que conozcan lo que es alrededor de las Olimpiadas, no que sea de una manera como es que está haciendo, porque también que saben qué moralidades existen, etcétera, etcétera, pues es una formación y un conocimiento real de deporte competitivo, pero que sobre todo lo más importante es la participación. Las mini Olimpiadas Ourenseanas constaban de siete pruebas deportivas distintas. Antes, los escolares recibieron conferencias en las aulas sobre la historia de los Juegos Olímpicos. Una empresa puxante, sólida, respetuosa, innovadora, sensible, galega, copasa.